el atletico español en la jornada 1 de la apple cup 2024 aquí a través de la cara del fútbol entra crm y vámonos que hay fútbol aquí a través de la cara del fútbol la maneja ya el conjunto de atlético jugando fútbol champán fútbol 8 aquí en la apple cup 2024 tienen cortito recupera la boca el conjunto de atlético español de culiacán sinaloa enfrentando a crm de hecho atlético español dásela si le daba la vuelta entraba solo franco contra el guarda meta el tiro centros y pica y peligro el guarda meta y gol De Atlético Español la manda a guardar La manda a guardar el número 8 Miguel El Chino Beltrán La manda a guardar y está ganando 1 por 0 Atlético Español frente a CRM en la jornada 1 Tocando la bocha la tiene ya el conjunto de Atlético Español en el medio campo Amaga, recorta por el centro, se mueve bien el número 11 al espacio Intentaba mandar al Chino, la recupera el Chino, firma la Chino, firma la La pelota está en el fondo In gol De Beltrán el Chino Miguel Número 8 y le está pegando 2 por 0 a CRM en la categoría 2015 de la Apple Cup 2024 El torneo, el torneo que te lleva a Europa El despeje largo, bastante bueno los dos equipos Buen nivel futbolístico aquí En la Apple Cup 2024 a Chihuahua Capital El torneo que te lleva, que te lleva a Europa La Donosti Cup en San Sebastián Aguanta la carga Le tiene la carga pegadita por parte de Carlos Pineda Termina cediendo Carlitos, Pineda, el saque de manos Tira al centro, le termina reventando la pierna A Ramoncito, Ramoncito, le queda el rebote Figueroa, intentaba entrarle sabroso No se puede quedar con la bocha Juegan en cortito Mete a velocidad, la aguanta bien el número 11 Ese Emiliano, le termina pegando la mano Dice el árbitro que juegue No hay intención, le queda el rebote a CRM Ya la tiene el Atlético Español de Culiacán Se apoya por ahí, termina pegándole La decreta bien el árbitro central Jugaba ahí con el número 19 Carlos Pineda que le termina reventando el tobillo Al jovencito de CRM Lo está viendo en directo A través de la cara, el fútbol, el tiro centro Que levanta el globo No, fildean, sale el guardameta José Carlos Rodríguez se queda con el esférico El trazo largo ya la tiene El conjunto de CRM No, la tiene Atlético El cambio que intentaba La recupera CRM en el medio campo Amada Amada hacia el centro Juega de costado por la izquierda Ya se lo elimina, se iba Franco Contra el guardameta Rodríguez La tiene CRM en el tiro centro Que ya la está en los dominios En los dominios de José Carlos Rodríguez Guardameta El trazo largo Fin de la primera parte Servicio recorta hacia adentro Mete la diagonal Fírmala, la barrida Hay un remate de cabeza La pelota está en el fondo ¡Gol! De Atlético Español La manda a guardar Y tiene tres El conjunto del Atlético Español Tres por cero Pegándole Soberbia La cata de la futbolística Que está haciendo El conjunto de Del Atlético Español La termina El CRM Sale con todo el número Diecinueve Carlos Peinado La tiene CRM Tres contra tres Se dan con todo en el medio campo La barrida espectacular Mejor le queda el rebote Le queda el rebote A CRM Tres contra uno Tres contra uno Y termina entregando De mala manera El conjunto de CRM Se rehace Viene En la barrida Carlos Pineda Termina sacando la bocha Con todo Se termina riendo De nueva cuenta Enjón Termina quedándose la bocha La tiene CRM Perdón Atlético Español La recupera CRM CRM Intenta meter el balón filtrado Revienta la bocha Donde caiga La tiene por ahí Vamos Carlos Vamos Carlos El conjunto De Ser El Atlético Español La juegan en cortito La terminan Complementando El número 19 Carlos Este jugador Grandotote Categoría 2015 El más alto Yo creo Del equipo de Atlético Español La intenta meter El servicio Termina El Atlético Español En los trompos El rebote Que ya tiene el guardameta José Carlos Está para el conjunto Para el conjunto Fin del partido Atlético Español Le pega 3 por 0 CRM En la jornada En la jornada 1 Juega bonito El Atlético Español De Culiacán También el CRM Que dio todo En el terreno No le alcanzó Pero el conjunto El conjunto De Atlético Español Los Toros Se llevan la victoria Se llevan los primeros Tres puntos Se llevan los primeros Tres puntos En la jornada 1 Tres puntos De la jornada 1 Tres puntos En la jornada 1 Tres minutos ¡Vámonos así! ¡Presiona! ¡Presiona Cáceres! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Bien! ¡Bien! ¡Corre! ¡Vamos Machi! ¡Vamos! ¡Eso es tuya Cáceres! ¡Eso es tuya Cáceres! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, Dios mío, Sáncto! ¡Eso, Cáceres! ¡Es tuya Cáceres! ¡Es tuya Cáceres! bien bien ya le agarre el pocaño mira eso el chino no lo mire yo allá está en la portería más fuerte charly 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 en la gran semifinal saldrán chispas de este duelo se enfrentaron en la primera fase en la primera jornada el conjunto del Atlético vence a CRM se viene el cambio a los 8 minutos de juego al terreno de juego el chino número 8 el número 19 Carlos Pineda mejor conocido como el Super Charlie va a meter el servicio José Carlos Rodríguez intenta meter la larga terminan perdiendo la bocha y saque de manos para el tremendo Charlie a mover de manos los toros va a intentar meter la larga termina peinando va Oliver con todo decide sumar un minuto del tiempo corrido el profe arbitro del conjunto del cuerpo arbitral perdón un minuto y se acaba y los toros se van a la gran final los toros españoles el error el error Garrafal por parte de CRM se viene Oliver Oliver contra 3 contra 2 la tiene por allá Charlie termina regresando el esférico le da el cambio de juego la tiene el chino el chino le va a pegar no Amaga recorta el primero línea de fondo la patada y hay tiro libre directo a favor a favor pegando en la barrera pero llevaba buena dirección fin del partido y los toros españoles el atlético español se cuela la gran final y mañana estará compitiendo en un último partido para coronarse y ganar su pase a la Donosti Cup en San Sebastián España dignos rivales el equipo de CRM mejor el conjunto de los toros que se lleva el partido pero un partido digno de los dos chaparritos los dos conjuntos el CRM de Chihuahua Capital y el conjunto de los toros españoles el atlético español que le pega 2 por 0 a CRM gracias por habernos acompañado